Y la siguiente rolita, amigas, amigos, va dedicada para todas aquellas chaparritas, aquellas chaparritas talla camarillo, hombre. Y la siguiente rolita, amigas, amigos, va dedicada para todas aquellas chaparritas, a todos los chavos, a todos los que fueron a la taragata, bienvenidos, esperamos que se la esté pasando bien bonito, un saludo para mi amigo Jorge Medell. Todos vamos sufriendo una pena, todos vamos llorando un amor, el cabal para una queja se encierra, en cada pecho se esconde un fue el dolor, olvidaré el amor que se tiene, no es tan fácil que va y que olvida, y cuando ese cariño se muere, con otro nuevo volvemos a empezar, que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin la ganamos con ponernos a llorar. Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin la ganamos con ponernos a llorar. ¡Ay, ay, ay, ay! Espero que sí, que les sirvan las otras porque llegaron bien cansados. ¡Gracias, muchachos! ¡Que les sirvan las otras! Yo de tanto sentir ya me siento, ya me pienso de tanto pensar En cuanto de la lucha comprendo, están mis ojos en toda la marcha Que me sirvan las otras galletas, al amor yo les quiero brindar Mis olores, mis dichas, mis penas, que es la vida que supo envenenar Que sirvan las otras galletas de mescal, que al final nos ponemos a ganar Que sirvan las otras galletas de mescal, que al final nos ponemos a ganar